Navarra Navarra es tierra diversa, vivimos en tierra plural pero hay algo en común, que nos gusta ayudar ninguna persona sin comida, ninguna persona sin cariño toda la gente merece el estómago llenar sonrisa de comida, es lo que te voy a dar sonrisa de comida, hoy te quiero regalar Inhumano es pasar hambre, cuando yo te puedo dar mi cariño, respeto y comida, y tu propia dignidad dame aquello que te sobra, para poder compartir familias, niños y niñas, ayúdame a ayudar sonrisa de comida, es lo que te voy a dar sonrisa de comida, hoy te quiero regalar sonrisa de comida, es lo que te voy a dar sonrisa de comida, hoy te quiero regalar muy buenas tardes a todos y lo primero gracias por la asistencia a otro año más y nada, vamos a proceder a la entrega de trofeos de lo que ha sido la feria de esta fiesta de 2024 A continuación Juan Antonio nos hará un poco resumen de lo que ha sido la feria y hay que, tenemos dos ausencias de los premiados que a continuación nos explicaremos por qué no han venido Buenas tardes a todos a la invitamiento, a su colaboración, hay dos empresas también que le decimos su apoyo, como es Soldaduras Arroz y Nafosa entonces vamos a empezar por el primer premio que va a ser para el tema de la fotografía ha habido un año que no hemos hecho el tema del certamen de fotografía taurina y entonces este año lo hemos reiniciado entonces ha habido una escasa participación, ha habido solo tres personas que nos han entregado esto entonces entre las tres hemos elegido el premio que va a decir ahora Daniel El premio de la fotografía es la que vemos aquí y es para Jesús Pérez Galvez El título de la fotografía es Pase del pecho de Fabio Jiménez sale a recoger el trofe ngaboy en el pecho de Fabio Jiménez doctors gracias gracias Gracias. Primero agradeceros por el premio y que seguís con esta feria de novilladas, que yo creo que apostando por ganadería y por los punteros, novilleros, tenéis por el futuro. Muchas gracias. 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 Pasaríamos al mejor novillo de la feria. Bueno, ha habido, en general, a la feria ha habido novillos interesantes. El jurado optó entre tres novillos. Uno era el que toreó el novillero Alejandro Chicharro, de la ganadería Pedres, que recibió votos. Luego, un solo novillo, que también recibió votos, pero ¿a qué más importancia el novillo se le ha dado? Ha sido, te va a decir ahora, el mejor novillo de la feria, de nombre Ultramar, número 30 de la ganadería de Raso de Portillo. Lidiado por Tomás González, el sábado 7 de septiembre, en sexto lugar. Recoge el trofeo, Juan Antonio Agudo Titi, mayoral de la ganadería de Raso de Portillo. ¡Gracias! Ha llegado el trofeo, Marydo Abbasarte, concejada de Fistejos. ¡Gracias! Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, lo primero. Muchas gracias por este premio, que te voy a decir ya, ¿no? Tres años llevamos aquí y ojalá sean otros cien. Muchas gracias por este y otro que voy a recoger luego. Gracias por todo. Muchas gracias. Sí que quiero acceder un resalte al novillo, que me he quedado antes a medias. La gente que vino de fuera de Peralta a la Plaza de Toros disfrutó esa suerte de varas que hay mucha gente recorre y todo España para poder verla. Y tener la opción aquel día de ver poner al novillo tres veces al caballo, fue un espectáculo y se realta al poder. Es amor, ¿ves? Sí, sí. Lo veo fenomenal. Lo primero como aficionado. Luego, segundo, sabéis que también soy picador. La suerte de varas me encanta. Y ya cuando veo un toro arrancado de largo, y encima es de los que he criado, pues uno se orgullece mucho, la verdad. Y un gran novillo, pues, para mí. O sea, el curao fue un alimento a mí, aunque hubo alguna votación de otros novillos, pero lo juro le dio mucha importancia a los arranques de caballo. Y la gente disfrutó. La gente disfrutó. Pero ya eso, bueno, íbamos a ir a lo largo, años. Entonces, pues aquí fue. Gente que vino de fuera, pues habló también muy bien de ese novillo. Y de la novidad también. Yo tuve la suerte de estar en el parco. Tengo un esto, que lo pusieron tres veces, y hubo esa opción de esa cuarta, que el banderillo este que te ha hecho trabajo en el novillo, y lo quise poner una cuarta. El chico no sabía, el novillero, si ponerlo otra vez, no ponerlo, pero si le habían puesto una cuarta, había sido ya espectacular. Y el novillo, lo había ido y le abrimos. Luego ya en el capó, en la moleta, al chaval le costó más, era un chaval nuevo, y le costó más. Le costó más, pero bueno. Puso voluntad, lo mató a la primera, y el parco acedió un poco a esas dos orejas para salir por la puerta grande. Pues ya estuvo bien también. Antes tengo que decir que Mauricio y Íñigo, los propietarios de la ganadería, no han podido, por un imprevisto de última hora, no han podido venir a recoger el trofeo. Han mandado a Titi, que ya sabía dónde estaba Penalta. El premio a la ganadería más completa para Arraso del Portillo, lidiada el sábado 7 de septiembre por los novilleros Eduardo Neira y Tomás González, quedándonos mano a mano por el percance de Diva Serrano. Entrega el premio Javier Estrano. A ver, que nos explique un poco cómo vio el mayor al... Bueno, yo vi un poco desde el palco que la tarde se complicó mucho con el percance del tercer novillero. Se quedó mano a mano. Los forales anduvieron por ahí locos cómo revisar, cómo organizar aquello. Porque es un follo bastante grande. Y bueno, yo creo que al final, si chavales muy pulidos en el nivel novillero, nos enseñaron la novillada. Me enseñaron la novillada. Yo creo que fue una tarde morida. Luego la cumbre fue el sexto novillo. Yo vi igual el sexto novillo, pero tuviese otros novillos y otras cosas que no he podido ver. Bueno, sí. Lo que tú has dicho Juan, la tarde fue una tarde complicada. El primer novillo pasa el percance. Yo la vi cuesta abajo y a la novillada digo uy. Pero la verdad que luego los novillos se vinieron arriba y para mí fueron bravos. Para mí me gustó mucho el tercero. Fue un novillo muy completo. ¿Sabes? Luego hay matices. Cuando tú dices, el novillo el sexto fue el último espectacular en la suerte de Varas, que se vino un poco arriba en el régimen de la novillada. Pero a mí la novillada me gustó muchísimo. Hubo novillos muy interesantes. Claro, humillando y con perdón, con un poquito de chisca. Es lo que gusta al toro. Bueno, eso para mí. Hemos quedado el último premio, que sería el triunfador de la feria. Lo patrocina el Ayuntamiento de Peralta. Es un premio de mil euros. El premio de esfuerzo que hace el Ayuntamiento por la feria. Y bueno, a ver. Ahí hemos tenido una feria interesante porque ha habido cuatro salidas de puerta grande. Dos orejas cada novillero. Uno ha habido uno a uno, otro dos en uno. La feria en general ha sido interesante a nivel artístico de todos. Entonces, dentro de las votaciones, la gente se inclinó por Alejandro Chicharro, que torió el primer día. Y bueno, fue ahí un novillo interesante de pedres que él nos contará un poco cómo vio la cosa o le preguntaremos alguna cosa. Entonces, que nos diga Daniel un poco, qué novillo, qué orden. La mejor faena de la feria, para el novillero, Alejandro Chicharro. Cortó las dos orejas al quinto novillo de la mayoría de pedres, que salió uno de los dos. El premio, Carlos Castillo, a Pablo de Peralta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Pero quiero decir que el pasado pisado está. Así que hoy puedo decir que me reconcilio con mi buen amigo y que ya no pasa nada entre nosotros både. Te he de decir que María vive cerca y por la noche todavía se oyen los pitidos. Si alguno quiere preguntar algo y si no, pues damos por terminada esta entrega. Y nada, que el año que viene estemos los mismos o más. Y ahora os dejo con aquella pareja que va a tomar la alternativa.